Que Dios los tenga en la gloria, caminando en valles de oro Y tiempos de verano sin invierno Mientras nosotras en este purgatorio Seguimos pidiendo piedad en este infierno Mira como veo, flow desde el universo yo los veo Llego abajo para darme un paseo, 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 paseo Me bajo el castillo y me muerto en el agua Es flow, y más flow, y más flow Señores recuerden que los leo a todos Gracias por preferir las noticias de este lado El día de hoy señores tenemos una noticia triste Como ya vieron en el título Falleció el hermano de Arcángel, tío de Austincito Antes de enseñarles imágenes Les voy a leer un poco de información referente al accidente señores Para que podamos entrar en materia con imágenes Fallece hermano del reguetonero Arcángel en accidente aparatoso en San Juan, Puerto Rico El joven Justin Santos, conductor de un camán Que según la policía es hermano del rapero Arcángel Murió trágicamente en la madrugada de hoy Cuando una mujer presuntamente ebria que conducía una guagua Hyundai Tucson Invadió el carril por el que transitaba el puente Teodoro Moscoso y chocó de frente Justin de 21 años salió expulsado del camán y falleció por los golpes que recibió Otro joven que iba como pasajero también salió expulsado del camán y resultó herido Según la investigación en manos del patrullero Abner Camacho De patrulla de carreteras de San Juan, el camán Chocó contra una guagua Jeep Cherokee El choque ocurrió a las 2.35 de la madrugada Y quedó grabado por las cámaras de seguridad del puente La mujer se desplazaba en dirección de Río Piedras a Carolina Por los carriles contrarios La conductora que no ha sido identificada resultó herida y fue llevada a un hospital Se le tomarán muestras de sangre para corroborar o descartar que guiaba ebria Según sospecha la policía Entonces básicamente señores Esa es la información que hay con respecto al accidente que tuvo el hermano de Arcángel Justin Santos Entonces bien, vamos a arrancar con las palabras que dejó Arcángel en sus historias Ahora les muestro Lo primero que Arcángel puso fue esto Esto fue en sus historias Yo no soy nada ni nadie para exigirte Y mucho menos reclamarte nada, padre Se me enseñó a que tu voluntad, pase lo que pase, debe ser respetada y aceptada Y aunque duela a un nivel inexplicable Si así es tu voluntad, te repito Que la acepto, papá Ahora sí creo que estoy en posición de pedirte fuerza y entendimiento para poder guiarnos Es lo único que te pido Fuerza y entendimiento Es lo que necesito Mejor dicho ya que tú, mi Dios Me has dado más de lo que merezco Y muchas veces no lo valoré Me diste una verdadera lección en esta vuelta La más que me ha dolido para hacerte sincero Pega abajo y fuerte Y no tengo de otra Que aprender Por eso solo te pido que me muestres el camino Lo demás déjamelo a mí Dame las fuerzas para poder guiar a esta familia Por el camino correcto Y eso solo lo hago contigo en esta vuelta Porque las fuerzas que tenía mi alma Y este corazón enfermo Acaban de morir hoy también Entonces ahí lo tienen señores Esas fueron las historias que Arcángel puso Y hoy por la mañana Hace una hora Arcángel subió esto Subió esta imagen Podemos ver básicamente Arcángel con su hermano Justin Una imagen animada Subió esta imagen Y debajo de esta imagen puso lo siguiente Yo nunca había sufrido tanto Yo nunca me había sentido tan abajo Tan derrotado, tan perdido Esto es nuevo y ya te estabas convirtiendo en el hombre que yo siempre soñé Recto, leal, real y con sus cojones bien puestos Te estabas convirtiendo en todo Lo que algún día soñé para ti Yo te observaba a la distancia Como te comportabas Y estabas siguiendo el patrón correcto Mi hijo Mi hermanito, mi amigo, mi protector Te vi nacer y te crié junto a mi madre Con todo el amor del mundo Cambiaba tus pañales Te daba de comer cuando mami se iba a trabajar No soportaba verte llorar Porque me molestaba ver a un bebé tan lindo llorar tanto Creciste B Y cuando por fin llegó La oportunidad que siempre deseabas Que era la de trabajar junto a mi Te fuiste mi hijo Pero te prometo algo Cuidaré de nuestra madre más todavía Así como tú lo hacías Y no solo a ella Tú cuidabas de todos nosotros De mis hijos Tus sobrinos De nuestra hermana y sus hijas Tus sobrinas Tú eras el protector de todos Aun siendo el menor De nosotros los hijos de Carmen Eras el más alegre El que siempre sonreía Y el que siempre quería ver a su familia junta El bebé de mami Mi hijo mayor Como yo le decía a todo el mundo Hoy me tocó levantarme en nuestra casa Y afrontar la triste realidad De que no estás Pero confío en que papá Dios Me enseñará el camino Y te juro que caminaré por el firme Con mi frente en alto Orgullosa del hombre que te convertiste Justin Santos Mi eterno manejador Esta ilustración es solo una imagen De lo que sucederá En un futuro Y es cuando me toque partir a mí Quien me llevará al cielo Serás tú Mi ángel Yo nunca te despediré Solo te diré hasta luego Porque al final todos nos volveremos a ver Pero mientras tanto sé que sí Que se siga cumpliendo la voluntad de Dios Nos vemos pronto pero no ahora Ahora me toca cuidar a esta familia Más que nunca Y eso lo haré a tu nombre Con todas las fuerzas del mundo Acompáñame Acompaña a papá Dios Mientras él me muestre Mientras él me muestra este nuevo camino Por el cual me toca caminar Descansa en paz Rey Vuela alto Rey Y cuídanos de tu nuevo lugar El reino de Dios Hashtag Flow Factory for Life La calma Sweet Honor Lealtad Y respeto Entonces ahí lo tienen señores Estas fueron las frases Y las palabras de Anuel Para su hermano Justin Ahora les muestro Las publicaciones Que hizo Austincito Señores Básicamente Austin Austincito Subió esta imagen A su cuenta de Instagram Debajo de esta imagen Puso lo siguiente Te amo Un universo Mi amigo Mi tío Mi sangre Mi confidente especial Mi guardián Hoy 21 de noviembre Fue un día muy normal Sino lleno de corazones rotos Y miles de almas rotas No perdía ningún pana Perdía mi sangre Siempre me corregías En todo lo que hacía mal Para que no me pasara nada malo Hoy hace un año Te dije que te cuidaras Que no te quería ver En una camisa Ni en ningún flyer Que hay mucho envidioso por ahí Que la calle en general Estaba mala Miles de veces Te decía Que te pusieras el cinturón Me desperté Con esta terrible noticia Y desde ese entonces No he parado de pensar en ti Preguntándome ¿Por qué tú Sí y otros no? Chico Te vi No hace ni una semana Y Al enterarme Que ya no estás aquí Con nosotros Me parte el alma En miles de pedazos No quiero seguir Hacia adelante Sabiendo que ya no vas a estar Ahí para mí Siento un vacío tan grande Mi último cumpleaños Fue contigo Y la pasamos Súper cabrón ¿Quién diría Que fue mi último A tu lado? Mi ángel Te amo un mundo Y no sabes Cómo me siento Algún día te veré Y podré conversar Y tripear contigo Y poder hacerte Todas las preguntas Que te tengo Ahora mismo Que en paz Descanses Tío Justin Atentamente Tu hombrecito Te amo mi sangre Entonces ahí lo tienen señores Esas fueron las palabras De Austincito Y luego empezó A subir un montón De imágenes A sus historias Tengo estas imágenes señores Ahí las pueden ir leyendo Ustedes Se las voy a dejar Un ratito ahí Para que ustedes vayan Y las lean Acá fue un video Que subió Básicamente Austincito Celebrando su cumpleaños Con Justin Y en donde pone Mi cumpleaños ¿Quién lo celebró Conmigo? Fuiste tú Entonces aquí Podemos ver Básicamente Sale Justin Santos Austincito Y Arcángel En el tema Rico por siempre De hecho yo lo tengo acá Por si no conocían Ese tema Está en el canal De Pinar Records Con el Las siglas SEM Que significa Sentimiento Elegancia Y maldad El tema es de Arcángel Entonces Pues básicamente Ahí pueden verlo Señores Entonces Subió Estas historias Y estas otras Señores Cabe resaltar Que Austincito Siguió Subiendo Más historias Señores Entonces Pero nosotros Nos quedamos Hasta acá Ahí lo tienen Bien Fabian Eli También se vio afectado Y compartió Un par de publicaciones Que les muestro Enseguida Tenemos esta imagen Esto lo subió Fabian Eli A su cuenta De Instagram Señores Ahí lo tienen Debajo de Justamente Debajo De esta foto Fabian Eli Puso lo siguiente Mi cuñadito Mi hermanito Porque Dios Dale fuerza A Priscila Te lo suplico Dale fuerzas A Carmen A Austin Que es esto Un niño Comenzando a vivir Dios mío Entonces En esa publicación Ahí tenemos A Weiss De Wolpen Y A Flow Mafia Y un ángel Nuevo en el cielo Anuel Doble A Señores También subió Una imagen A sus historias Ahí lo pueden ver Esta fue La imagen Que subió Anuel Vemos Básicamente A Justin Con la compi De Real Hasta la muerte Entonces Ahí lo tienen Señores Ahora bien Artistas Que Se sintieron Afectados Por la pérdida E hicieron publicaciones Fueron Tal y Goya Quien todos sabemos Que es muy allegado A Arcángel Y por ende A su familia Y también A Flow Mafia Señores Ambos Dominicanos Entonces Esto fue lo que subió Tal y Goya Subió a la imagen De Justin De Justin Santos Debajo de esta imagen Puso lo siguiente Descansa en paz Mi hermanito lindo Yo te vi crecer Ahora Solo me recuerdo De tu humor Y tus travesuras Nuestro hermanito chiquito Justin Perra Esta fue La de Tal y Goya Y esta fue La de Flow Mafia Señores Flow Mafia Básicamente Pues subió un video Yo solo le tomé Screenshot Y dice lo siguiente Es un dolor fuerte Cuando alguien Que se gana Tu amor Y tu respeto De corazón Y se convierte En familia real Por lealtad Y respeto Se te va De la vida Tan joven Y lleno de vida Te golpea Duro el sentimiento Y te hace saber Que la vida Es una mierda Y que no tiene Explicación A veces Solo Dios sabe Y tiene protestas Para descifrarlo Y hacer su voluntad divina Hay un ángel nuevo En el cielo Entonces ahí lo tienen Señores Cabe resaltar Que solo agarré Pues Lo que subió Tal y Goya Y Flow Mafia Pero cabe resaltar De que hay más artistas Señores El mismo Benny Benny Iba a subir un podcast Y no lo subió Entonces Ahí lo tienen Señores Entonces Desde aquí Señores Que en paz descanse Justin Santos Y le enviamos Buenas vibras Mucha fuerza Para la familia Tanto como Para Arcángel Para Austincito Para la hija De Arcángel Y para la mamá Para todos Señores No olviden Dejar en el área De comentarios Señores Sus buenas vibras Esto ha sido Todo por hoy Nos vemos En el próximo video Gracias por visitar Mi canal Es Flow Y más Flow Y más Flow Por favor No olviden Ustedes Adapalizado Ahkeman No horrible Además de señor La chica Gracias por ver el video.